A mí me parece que ahí hay, es decir, hay hipocresía, hay mala fe, porque yo creo que, es decir, hay una reflexión sesgada, porque si ellos, si él hubiera sido el que hubiera logrado la paz en Colombia, con todos los, digamos, los problemas que estaba generando con el proceso de paz que él estaba adelantando, me parece que él debería hoy reconocer las bondades del proceso que se logró con mucho menos costo, con fortalecimiento de las fuerzas militares, sin entregarle ningún terreno a las FARC, derrotando militarmente a las FARC y desmantelando el cartel de las drogas, o por lo menos una parte, por lo menos dividiendo ese cartel con toda una parte de los miembros de las FARC que ahora están en la legalidad y que espero colaboren a desmantelar totalmente ese cartel del narcotráfico. Entonces, a mí me parece que Andrés Pastrano no tiene autoridad moral y está actuando de mala fe, y eso me parece que es una falta de generosidad con el país. Los colombianos necesitamos la paz. Estamos comenzando a salir de esa noche oscura, de ese túnel. Yo siempre he pensado que hemos estado en manos de gente muy corrupta en Colombia, por eso hice política cuando hacía política, y hoy siento que Andrés Pastrano hace parte de ese régimen que tiene secuestrado a Colombia, que no quiere dejar que avance, que no quiere dejar que prosperemos, que quiere paralizarnos en la posibilidad de salir y desarrollarnos y tener un país que realmente pueda encarar los desafíos del tercer milenio. Entonces, me da mucha tristeza con Andrés Pastrano que caiga tan bajo.